¿Se equivocó? ¿Tampoco tienes a los mejores mexicanos que están en México? No, 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 para ver. ¿Habla mejor de Martino? Entre ellos sí, se apoyan. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en esta noche de miércoles aquí en Fútbol Picante. El Guadalajara queda fuera de la liguilla por el título del fútbol mexicano tras perder ante Tijuana el día de hoy. En la cancha de Guadalajara y estaremos platicando de ese y los otros partidos de el día de hoy en el Balompié Mexicano con Jared Borghetti, Rafael Puente, Héctor Huerta, Mario Carrillo, David Feitelson y Heriberto Murrieta. Vamos a ver lo que ocurrió en Guadalajara el día de hoy. Un torneo intermitente, una realidad triste del equipo de Guadalajara con Luis Fernando Tena que se queda, compañeros, fuera de la liguilla por el título del fútbol mexicano. No ha sido un relevo muy exitoso en materia de resultados, Beto, aunque el equipo... Este es el gol que mete Nahuel Pan. Aunque se ha mejorado en lo futbolístico, como dice Rafa, tiene un equipo más orden, llega mucho al marco contrario, tiene esa inoperancia para hacer goles que ha tenido siempre. Esta, por ejemplo, es una jugada clarísima de gol. Bueno, pero el arquero también... Buena chique. El arquero hace una gran atajada también. ¿La pasada era un empujón? Sí, parecía. Pero... No, güey. No, no, espérate. Vimos la repetición, Jair, y no, ¿eh? O sea, prácticamente lo toca mínimo en la espalda. Este es el... Y se pulve, pues se deja ir. Este es el tiburón. El tiburón, ¿no? Fíjate que este partido, esta confusión contra el otro, es increíble que todavía hasta los del VAR lo hayan hecho ir. A ver. Pero es clarísimo que va por fuera. Pero afuera, ¿sabes qué? Ahora hay que arreglar la red. Por afuera. Pero, ¿qué te gusta? Veinte centímetros. Está muy abierta. No, no puede ser que se meta una pelota que va por fuera, se meta por la red a la portería. Están muy abiertos los cuadros. Sí, tienen que cerrarlos más, algo hay que hacer. Sí, lo que sí hay que decir es que, viendo a Chivas, el equipo que tiene, yo creo que no saca ventaja de las condiciones. Es un cuadro joven, es un cuadro que se debería distinguir por jugar más rápido, por meter la intensidad al juego. Equipo ligero. Un equipo ligero y parece que hacen totalmente lo contrario. Van lentos, los pases lentos, o sea, no intentan cambiar de ritmo. Exactamente. O sea, arriba Pulido y Vega totalmente aislados. Por mucho tiempo Molina fue el hombre más complicado para Xolos, para marcar, porque llegaba mucho al área. No sé, hoy sí Chivas me dejó mucho. Bueno, y Xolos sin mucho ganar. No, no, Xolos metió el gol y atrás. Con un buen movimiento nada más. Sí, metió el gol y atrás. Bueno, tienen Guadalajara, para mí los elementos exactos para ser profundos, rápidos, para distraer, ser contundentes. Un Brizuela, por ejemplo. Y terminan entusiastas. Sí, y nada más, exactamente. Siempre así. Ha sido con Tomás, ha sido ahora, ha sido desde antes, y creo que tiene los elementos. ¿Qué tanto tiene que reforzarse el Guadalajara para el próximo torneo? Bueno, son puntuales, hay dos, tres puntuales. Por ejemplo, hoy voy a poner el ejemplo, me lo pidieron. La bienvenida al público de ESPN Deportes. Sí, me lo pidieron por la, porque viene Antuna, por ejemplo. Sí. Sí, entonces, Antuna es un tremendo seleccionado nacional, pero Guadalajara necesita otro tipo de jugadores con más peso. Otro tipo. Así venga Fabián, necesita otra cosa, algo que haga la diferencia. Y se pone uno a pensar, Mario, dejar ir a Pizarro, por ejemplo, con el gran fútbol que tiene, y tiempo después andar pensando en jugadores que vengan a tratar de fortalecer el plantel, cuando realmente tenías en tus manos a un Macías, por ejemplo, también. En el primer tiempo, no tuvieron en este momento. Chofis, entra en el segundo tiempo. En el segundo tiempo, sí. Y no es un jugador que te pide el balón, que te trata de ganar un uno contra uno, en el primer tiempo, nadie, nadie. En el primer tiempo, nada. En el segundo tiempo fue, a mi entender, claramente superior Chivas. Sí, sí, sí. Sí, mejoró. No consiguió un par de intervenciones atinadas de la JUT, la pelota en el poste, pero sí, sí tuvo, tuvo por lo menos una idea, y aparte un compromiso diferente a lo que fue el primer tiempo. Dígate, Rafa, tienen 16 puntos las Chivas, solamente arriba de Juárez, imagínate más de Puebla y de Veracruz. Sí, pero hablar, hablar de la posibilidad. No le quiere para más puntos. No, estoy de acuerdo, sí. Pero también hablar de la posibilidad de Chivas, a lo mejor alimentados por la victoria en Juárez. Y incluso haciendo perfecto su trabajo de aquí al final, estoy seguro que no calificarían, porque se tendrían que combinar con resultados de equipos. ¿Cuántos equipos iban arriba de Chivas? No, no, es imposible. ¿Con posibilidad de qué te gustan? ¿Seis? Sí, pero es imposible que Chivas... Estaba Pachuca, estaba Cruz Azul, estaba Tijuana, estaba Morelia. Bueno, con los mismos puntos Toluca, Atlas, Pumas. Independientemente de eso, Rafa, creo que lo que intenta decir Héctor es que con este plantel... No, es para más. ...está para estar peleando... Es una vergüenza para los jugadores. Esta capacidad... Y estos séptimos estados. Y Toluca, ¿eh? Sí, Toluca. Toluca está bien. Bueno, lo de Toluca incluso... Peor. Sí. David, ¿qué te ha parecido esta noticia de la eliminación del Guadalajara de la liguilla por el título? Por quinto torneo consecutivo. Por quinto torneo, exactamente. Es una auténtica vergüenza. Una... Un fracaso terrible para una institución como el Guadalajara, que es un equipo llamado grande, que ha significado gloria para el fútbol mexicano. Va a tener muchos problemas Ricardo Peláez. No va a ser fácil el labor de Peláez, que ya estaba hoy en el palco de la directiva en el estadio Acron. Viendo el partido, va a tener que invertir mucho dinero. Y bueno, también está claro que hay un tema que empieza a preocupar a mucha gente en el Guadalajara, que ya tendría que estar preocupando, que es el tema del descenso. A ver, si el Veracruz es desafiliado al final de la temporada, ¿Chivas va a arrancar como último en la tabla porcentual del próximo torneo? ¿Se imaginan lo que eso...? Algo inventarían los dueños del balón para impedir... Lo único que pueden inventar es mantener al Veracruz, utilizar al Veracruz, dejarlo, mantenerlo de aquí hasta el próximo verano, y que sea el Veracruz el que descienda, por si Chivas no es capaz de remendar el camino en los siguientes... a partir de enero con Ricardo Peláez, y hacer una temporada extraordinaria. Pero yo no creo que dejen a Chivas en el último lugar. Es jugar con fuego, y no lo van a hacer con un activo muy importante. ¿Por qué no creerlo? A ver, en Argentina descendió el River Plate. Sí, claro, pero aquí en México es más histórico que lo que... En México no existe esta idea antideportiva de sobreproteger a las franquicias mediocres, impidiendo que bajen a la segunda división, manteniéndolas a como de lugar en la primera. Claro, el porcentaje está hecho para eso, para cubrir. No, pero yo creo que ya cubrir... ¿Y el pago por permanecer, Jared? Dos años y medio de malos torneos, yo creo que realmente no sería lo más justo. No, 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 no puede, no puede bajar Chivas, es imposible. ¿Por qué no puede bajar Chivas? Algo que se entrarán para impedirlo, de acuerdo. Van a buscar cualquier tipo de argumento, cualquier tipo de reglamento. De argucia, de salvoconducto. Si han abolido el descenso, si inventaron una regla para pagar 6 millones de dólares y quedarse, van a hacer lo que sea. Pero Chivas no va a tener problemas de descenso. Te lo firmo, te lo aseguro. Sí, digo, no deseando que se fuera, pero es una pena. En lugar de estar buscando la forma de evitarlo, deberían de quitar, en mi opinión, el porcentaje. Claro. ¿Sabes qué? El equipo que haga menos puntos. Eso muera. Claro. Y eso. Es lo que deportivamente es lo más justo. La competencia deportiva leal. Claro. Y aquí ocurre todo lo contrario. Y por lo menos le das también la oportunidad al equipo que asciende, pues que peleen igualdad de circunstancias. ¿Cuál debe de ser? ¿Cuál debe de ser? Porque sin porcentaje el equipo que asciende, la verdad sí la tiene muy complicada. En desventaja terrible, claro. Fue lo que sucedió cuando Guardiola jugó en Dorados. Que Dorados quedó. Claro. Alcanzó a calificar y descendieron. Dijo, es que no entendí. No, dijo, es el único fútbol en el mundo que sin quedar en último lugar te vas a... Increíble. Desciendes. Oye, Rafa, irónicamente se hace, Heriberto, ese tipo de situación de porcentaje para defender equipos como Chivas. Claro. De que tengan una mala temporada. Los de media parla para abajo, David. Un equipo como el América, un equipo como Tigres. Y ahora ha ocurrido. Fíjate lo que son las cosas. Ha ocurrido con el Guadalajara. Hoy se cumplen 17 años desde que Jorge Vergara llegó al equipo. Hoy, justamente. Y está en el peor momento deportivo de su historia. De acuerdo. Sí, el peor equipo de la primera división tendría que fletarse en la segunda. Sí. Pero en el fútbol mexicano ocurre que, insisto, hay una sobreprotección en este tipo de franquicias. Sí. Y más a la del Guadalajara, como ya apunta David. No, bien, bien dice David que van a inventar cualquier... Un salvoconducto. Algo, algo inventarán. El Guadalajara aparecerá en el último lugar del porcentaje ahora, en este momento, descendido Veracruz. Si hoy comenzar el siguiente torneo y con Veracruz ya ha descendido, Chivas es el último lugar. Sí. Sí. Chivas lleva 54 puntos, 20, imagínate, 20 de hace tres torneos, 18 hace dos y 16 ahora. O sea, 20, 18, 16. Es indigno que este plantel, con lo que cuesta este plantel, esté sacando tan pocos puntos. Sí, claro. Es muy poco. Y las encomiendas de Ricardo Peláez son varias, entre ellas no liberar a los proyectos que tiene el Guadalajara y que surgen en el Guadalajara para que se terminen de cocinar en otros planteles. Pero es que quién nos va a querer también, si tampoco es que hayan hecho bien. No, no, pero Macías fue un error. Me refiero a Macías, por ejemplo, Jared. O sea, en vez de retenerlo, de desarrollarlo en tu... Vamos, vamos a decir un poquito... Pero fue más... Tampoco Macías es que en Chivas han hecho tantas cosas. Estoy de acuerdo, para mí fue más... Dejaron a ir a alguien que iba a cambiar. Pero fue un error dejarlo ir, Jared. Pero fue un error mayor después del esfuerzo que hizo. El León sí tuvo la continuidad que en Chivas no le habían dado. Y porque no se la vieron en Chivas. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo. Se ha hecho el talento ya lo que quiero. Para mí, el error más importante de Chivas, después de lo que le costó... No, la venta de Pizarro. Lo complicado de llevar a Pizarro, ya teniendo a Pizarro, ¿cómo lo vas a vender? Exactamente. Con esa capacidad de ese talento. Si tú me dijeras, lo vendía al extranjero... Sí, sí, sí. Digo, para venderlo a tu competencia. Pero, Rafa, ahora vas a tapar esos huecos. ¿Cómo? ¿Qué pasó, David? Había problemas económicos. Es decir, cuando no te alcanza, cuando no tienes plata, tienes que vender. Bueno, David, estoy de acuerdo, pero habría que conocer internamente la problemática de Chivas como para entender. Sí, deportivamente, por ejemplo, deportivamente, al marco de lo económico, se despendieron del jugador que no tienen y que les hace falta. Claro, es el diferente. De acuerdo, es el diferente. Para efectos prácticos. Así fue. Así fue. Sí, y volviendo a lo otro, o sea, hay que ser un poquito más tranquilos, ¿no? Y fríos. Todavía no había dado ese bringo. Correcto. Pero Pizarro, por ejemplo, Jarek. Para demostrar que... Pizarro ya era una realidad. ...de tenerlo. Ahí sí, totalmente de acuerdo, porque era alguien que yo lo había demostrado. Bueno. Con JJ Macías todavía no. Mira, el punto más claro es, ¿en qué momento fue titular Macías en Chivas? Sí, nunca. No acabo de serlo. Digo, es un desperdicio, yo creo que para los que cumplen con la visoría y con el seguimiento del jugador y con la formación. Y el entrador. Y el entrenador que no apuesta por ponerlo. Claro. Ahora, que lo dejes ir es un error, pero vamos a ser realistas. Carrozo, Carrozo. 15 millones. Quiero decirlo como es. 15 millones de dólares como opción. Sin que fuera titular en Chivas. No, era para no venderlo. Era para no venderlo, claro. Ahora, yo lo que yo no entiendo es que Cardoso los manda a comprar a un jugador como Alexis Vega en 8, 9 millones de dólares al Toluca y les dice, presten a Macías, a León. No, pero Cardoso. No, pero Alexis Vega era titular en Toluca. Pero es menos jugador que Macías. Porque entre José Luis Iguera y Carlos. No ha sido el mismo jugador que Macías. Ni en Toluca ni en Chivas. Él venía de hacer, venía de hacer en el premundial 10 goles, Macías. Sí. Llega a Chivas y dicen, no vas al mundial de clubes. O sea, ya tenían cocinado lo de, lo de Alexis, traer a, del Toluca Alexis Vega. Ya lo tenían cocinado Cardoso y a Iguera. Entonces, dijeron, lo vamos a traer. Es una equivocación. Es un error de gestión deportiva terrible. Sí. Terrible. La venta de, de, de Pizarro, por ejemplo, necesitaban dinero, ¿de acuerdo? Bueno, pues vende a Pulido. Claro. Vende a otro. ¿Por qué vendes al más talentoso del equipo? Al motor del equipo. Pero Pulido te costó, ¿cuánto te costó Pulido? 17 millones de dólares. Y además Pulido. Más caro todavía que Pizarro. Sí, pero Pulido no tenía tanto, Pulido no tenía tanto mercado. ¿Quién quería Pulido? Si Pulido se ha devaluado. Teníamos mercado Pizarro. Si hubieran dado la mitad, vámonos, que se vaya. Ese es el asunto. Gestión deportiva. En la mañana, por cierto, decía John Sutcliffe Heriberto en Pudol Picante de la Mañana, que casi estaba asegurado lo de Oriela Antuna. Sí. Hoy pude hablar con alguien cercano al jugador y me decía que el Manchester City quiere más dinero. Es decir, que los 11 millones de dólares que ofreció Chivas como primera oferta por Oriela Antuna no es suficiente y que el Manchester City quiere más dinero. Yo entiendo que el City, ¿qué problemas tiene de dinero? Digo, lo de Antuna es como sacarle un pelo a un gato. No tiene ningún problema, pero quiere más dinero por el futbolista. Entonces, David, Tigres, por ejemplo, aparecería como una opción para Antuna. ¿Perdón? Tigres, Tigres que también apuesta por Antuna. En un momento dado podría meter más dinero para llevarse. El problema es que ellos dicen que la oferta de 11 millones no convence a los ingleses. Que tiene que ser más dinero. Yo creo que más dinero no lo ha demostrado que lo valga. No. Es un presidente todavía. Bueno, yo digo que para mí ni esa cantidad. Bueno, en la MLS dudo mucho que algún equipo pague 11 millones de dólares por eso. En la MLS que ya lo conocen, ¿por qué ha jugado todo el campeonato? Es un chico joven. Sí, por mucho que haya jugado ya partidos como titular con la selección mexicana, ¿no? Iba a ser un constante dentro de la selección. De circunstancia. Se jugó contra Cuba y se ilusió. Tienes que medir el rival. Claro, por supuesto. Ah, pero en la Copa de Oro también fue de los que mejor jugó en la Copa de Oro. ¿Pero ante quiénes? Ah, estoy de acuerdo, pero si ves el nivel de rival. La final jugó con los Estados Unidos y fue de los mejores. Sí, pero yo estoy de acuerdo con Héctor. No ha demostrado nada. Es más, yo te diría, en realidad si te pones a una apuesta, aunque no ha terminado por el do de pecho, tú ves las condiciones de Jürgen Damm, que si Chivas lleva Antuna, digo, si Tigres lleva Antuna, tiene que vender a Jürgen Damm. A ver, a ver, por ejemplo, Rafa. O sea, sería ilógico. Ahorita, ahorita, por lo que ha hecho Jürgen Damm y lo que tiene por hacer Jürgen Damm. O sea, si no ha jugado Antuna, tienen todavía mejor. Pero si pusieran, por ejemplo, en el mercado, dijera, Monterrey tiene, le costó 14 millones Pizarro, y dice que lo vendería al extranjero en 14 millones para darle la oportunidad de que juegue en el extranjero. Y si alguien del mercado mexicano lo quiere, está en 20 millones. Pero es que no puede ser eso. Espérame, espérame, ¿por qué no puede ser eso? No lo está haciendo. Porque él tiene que tener una cláusula de rescisión. Si es él, lo puede ser. Sí, pero la cláusula de rescisión la tiene que poner para aquí y para Estados Unidos. O, perdón, para Europa o para donde sea. ¿Así tiene una negociación con él? Pues ya no es mi culpa que la haya puesto así. Pero así está mal. Así está negociado. Aunque esté mal, así está, Jaret. Pues yo, ¿qué culpa tengo? No mates al mensajero. Yo nomás te digo cómo está. No, no, no. Este mensajero puede ser que esté mal. Puede que no. Porque él tiene que tener una sola, una sola cláusula de rescisión registrada. No, a lo baboso nunca hablaba, te lo juro que nunca hablo a lo baboso. En serio, te lo juro. No, no, yo no estoy diciendo. Yo lo que digo es que lo sé perfectamente, lo sé perfectamente que así es. Y si lo venden en 20 millones de dólares en el mercado mexicano es mejor que pagar 11 por Antuna. A ver, Héctor. Es mejor estar probado. Se acaba de dar. Es un jugador probadísimo. ¿Sabes con quién se acaba de dar eso? Supercrack. Que da la impresión, como dice Jaret, de que no, no, no es correcto. Así que no recuerdo con él. Bueno, ¿sabes con quién estaba? Con Almeida. Pero es que no es con él, Héctor. No, no, es que es un jugador técnico, pero la cláusula de rescisión era distinta para Chivas Selección que para Monterrey, que intentaba llevar a Almeida. No, Almeida es otro caso. No, por eso. Esa es su cláusula que es en Estados Unidos. Sí, pero estamos hablando de dos cantidades diferentes. Pero este es el acuerdo al que llegaron los de Monterrey con Pizarro. Él quiere irse a Europa todavía. Y ese es el acuerdo que tiene para Europa y tiene otro para México. Claro. Ese es el acuerdo. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Un tema hablando de precios. Sí. Ah, perdón, perdón. Volvemos, volvemos a vida en un momento más. Vamos a la primera pausa. Hablaremos sobre la situación de Víctor Garcés y qué va a ocurrir con él para efectos prácticos dentro de la máquina cementera.